Copa con el Tour de Campeón Vamos con el Tour de Campeón El Tour de Campeón, el más conectado a laguela.com Decirle a Chiller que se corte la barba Hey Chiller, cortate la barba Chiller Vamos a ver cuando lo pongas en el lugar Hey Hachi, dice a Ibor que te corte la barba Un saludo para la tía pura Un saludo ahí Un saludo de igual Un saludo de una liga Un saludo de una liga ¿Y cómo te gusta la noche? Hey 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 Oye Tano, tírate un paso, oye Tano, tírate un paso, oye Tano, tírate un paso, oye Tano, monta, monta, monta. Dale Marquito, un saludo para toda la gente. Dale, dale, dale. Vamos aquí con Polito Huila, aquí, vamos a conversar un ratito aquí con Polito, de verdad que después de tanto tiempo, jugadores titulares, ¿qué impresión le trae? Las mejores, las mejores, creo que después de la para que uno tuvo por ahí sin actividad, creo que, no sé, se entonó que lo más importante, se metió el ritmo, creo que se corrió y estuvimos así de cerca en los tres puntos, creo que igual el punto suma para lo que queremos todos que es ser campeones. Sí, un partido aceptable, de verdad, buen partido el que hizo hoy. Está diciendo que usted iba a hacer un bailecito ahí, hágale el bailecito que tanto quiere ella. Y eso es aparte, son puras cosas aparte, ya gana todos los votos y uno es el que está de baile, de goce, vea, usted es entrevistador y no le dan ni uno, mi negro. Después del fútbol parece que me toca hacer esto, ya, ya, quítale el puesto nomás, ya. Tienes presencia, se le mantiene el falde de la marraba ahí en la cintura y tú estás ahí listo para ese puesto. Ya, todo bien, aquí estuvimos con Polito Huila, ¿eh? Un saludo, mándale ahí. Un saludo, mi llave, aquí estamos con la goce, el pulpo, pelado ya rey, amena, aquí estamos. Damos un saludo, el más que en todo, en la huila.com. Y eso, bueno, Copa siempre ha estado ahí, lo felicito y con su labor que hacen y yo creo que eso es importante, más que todo para la gente futbolera que ve mucho el fútbol y le gustaría estar viendo todo lo que pasa, eso es importante, que sigan para adelante y nosotros seguimos con lo nosotros. Tres, dos, uno.